La Comisión Local de Salud Escolar del Distrito de Palmar realizó una feria de salud en la Escuela Yevais de Palmar Sur, donde los resultados obtenidos fueron preocupantes. La mayoría de los profesores dijeron tener síntomas o padecimientos de diferentes enfermedades como hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos, infecciones urinarias y hasta depresión, lo que fue confirmado por los médicos. Por supuesto que en esta situación tomó por sorpresa a muchos educadores en donde algunos de ellos tuvieron que ser atendidos de emergencia, ya que registraron serios problemas de hipertensión. Durante la feria también se impartieron charlas, atenciones médicas y hasta se les brindó sesiones de ejercicios para que los educadores en sus tiempos libres traten de realizar algunas rutinas de ejercicios que les ayuden a mantenerse en una buena salud. En realidad en el primer feria que se realizó salieron bastante alterados, muchos docentes salieron con problemas de dislipidemia, problemas con colesterol, problemas de diabetes, hipertensos, acidos únicos, en realidad los docentes que están manejando a nuestros niños no están tomando la seriedad de su salud, tal vez piensan que solamente es atenderlos a ellos y no verse ellos, no atender un control. Todo docente debe tener un control anual mínimo para llevar la situación real de su salud. El estado general de los pacientes son problemas de obesidad, problemas de sobrepeso, problemas como lo que son el colesterol, la cantidad de grasas que tienen es impresionante, sedentarismo, también es por el poco tiempo que tienen los pacientes para poder asistir a citas médicas, entonces lamentablemente no asisten o se hacen exámenes de control. En la feria se les atendió a los educadores tanto en medicina general como también en ontología, en donde el resultado se consideró aceptable. Bueno, en general, en términos generales está muy bien, o sea, algunos, o bastantes más bien, tienen una salud bastante, se puede decir que restauradas, todas las piezas están restauradas, algunas que no tienen más bien cachas, la parte de la periodontal, lo que es la higiene, las encías, se encuentran en la gran mayoría, hemos visto que hay muy poca inflamación, lo que se llama gingivitis, que es la inflamación de las encías, se encuentran en términos generales muy, muy bien. La Comisión Local de Salud Escolar del Distrito de Palmar del Cantón de Osa está conformada por los Ministerios de Educación y de Salud, el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja Costalicense y el Seguro Social. Realizan varias ferias de la salud enfocadas principalmente en atender a la población estudiantil y la docente. Los educadores solicitan que estas ferias de salud sean complementadas con el FODA, fortalece oportunidades, debilidades y amenazas que el Ministerio de Educación Pública planifica cada año y estarían realizando todos los esfuerzos para que sea incluida una nueva feria de salud para el mes de octubre.